Y que su abrazo paternal nos está sosteniendo porque como alguna vez dijo el Padre Abel refiriéndose al dicho popular de que la muerte es lo único que no tiene remedio para los cristianos la muerte sí tiene remedio porque sabemos que es un camino hacia el encuentro con Dios recibimos al administrador Diosesano quien celebrará esta misa nos ponemos de pie Soy peregrino en esta tierra marcho contento hacia Dios soy ciudadano de su reino voy anunciando su amor hay una estrella en mi camino la luz divina de la fe ella señala mi destino familia el gozo y la paz de Jesús resucitado nos inunde en esta mañana nos llene de su amor y nos disponga a celebrar este misterio de la fe y antes de escuchar la palabra y celebrar esta Eucaristía y damosle perdón y damosle perdón por nuestros pecados por nuestras faltas de esperanza Cristo ten piedad por nuestras faltas de amor Señor Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oremos Señor Dios nuestro te pedimos que el alma de tu servidor Abel sacerdote de Jesucristo a quien encomendaste durante su vida el ministerio sagrado pueda compartir ahora la felicidad eterna en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos hay una estrella en mi camino la luz divina de la fe ella señala mi descanso